Soy Borja Ibáñez, soy cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Los cardiólogos intervencionistas nos dedicamos a diagnosticar la enfermedad coronaria mediante pruebas invasivas, principalmente cateterismo, y luego también en los casos que es necesario, pues a poder arreglar estos problemas coronarios con implante de dispositivos intracoronarios, o también arreglar problemas valvulares o problemas de cardiopatía estructural, todo mediante un abordaje no invasivo, es decir, con un acceso arterial, radial o femoral. Mi día a día es un poco peculiar porque yo compagino mi actividad como cardiólogo intervencionista, que hago dos días aquí en el hospital, con una actividad como director del Departamento de Investigación Clínica en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. También tenemos aquí una unidad de investigación en el área de cardiología intervencionista. Los proyectos de investigación los realizamos conjuntamente entre el CENIC y el Servicio de Cardiología del Hospital Fundación Jiménez Díaz, y las líneas principales en las que trabajamos son en las enfermedades del músculo cardíaco. Luego también tenemos proyectos que están dedicados a la prevención primaria, es decir, gente que todavía no ha desarrollado un infarto o un accidente cerebrovascular, evitar que la vayan a desarrollar. Ahora mismo, de hecho, estamos terminando un paciente que le acabamos de hacer un cateterismo, y una de las grandes ventajas que hay hoy en día es que estos procedimientos, antes había que hacerlo siempre con anestesia general, cirugía, abrirles una abertura en el pecho y demás, y ahora mismo con la cardiología intervencionista somos capaces de hacer todo esto con el paciente despierto, simplemente un poquito sedado, con anestesia local, o bien en la muñeca o bien en la ingle, y podemos llegar a las coronarias sin que el paciente tenga ninguna molestia, y podemos hacerles o arreglarles las obstrucciones que tienen las coronarias, o bien los problemas que tienen las válvulas, sin necesidad de someter al paciente a una cirugía mayor. Yo soy una familia de médicos, pero todos son traumatólogos, es decir, yo soy el primer cardiólogo que ha habido. Me gustaba mucho la medicina, y en particular siempre ha sido como una pasión para mí el corazón. Yo hice la residencia aquí en la Fundación Jiménez Díaz, me fui a Estados Unidos, estuve trabajando tres años largos en el Monte Sine de Nueva York, donde empecé a trabajar con el doctor Valentín Fuster, con el que trabajo desde entonces, que es uno de mis mentores, y desde que regresé de Estados Unidos, pues compagino la actividad clínica aquí en la Fundación Jiménez Díaz, con la investigación que se ha contado que hacemos a caballo entre el hospital y el CENIC. Los proyectos de investigación, digamos, que han tenido un impacto muy importante, porque han tenido varias publicaciones, proyectos y demás, están relacionados con lo que es el daño por reperfusión en el corazón. Entonces nosotros hemos estado desarrollando un proyecto muy importante, en el cual vimos que un fármaco que se utilizaba hace muchísimos años, que es el metoporrol, que se utilizaba para otras indicaciones, vimos que podía reducir mucho el daño irreversible del corazón en pacientes que estaban teniendo un infarto. Y gracias a este descubrimiento, que fue capital, hemos podido utilizar también este fármaco en otras patologías donde la inflamación juega un papel muy importante, como precisamente es el COVID. La salud persona a persona para mí significa no solamente tener una atención muy cercana a los pacientes, sino también eventualmente, y sobre todo porque hacemos investigación, poder identificar necesidades concretas que vayan a necesitar las personas para ayudarles en el futuro. Para mí trabajar en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y en Quirón Salud, por un lado me permite hacer una actividad que no se puede hacer en muchos entornos, es compaginar esta clínica con la investigación, tiene muy clara la compañía cuál es el valor de la investigación y lo reconocen, lo cual también es bastante poco habitual, y realmente poder ser reconocido en una actividad que no frecuentemente se hace, yo creo que es algo único y que hace este entorno en el que trabajo yo un sitio único para poder realizar este proyecto conjunto. Gracias por ver el video.